En el rancho, el cajoncito, terminaron doce vidas Y a Javier Torres, señores, le amargaron ese día Le pegaron donde duele, dejaron las piernas heridas Javier Torres anda herido y le anda hirviendo la sangre Dice que a esos asesinos, jamás podrá perdonarles Porque lo del cajoncito, le trae recuerdos muy grandes Si me tenían programado, ahí nos veremos después Ya se les golpeó el chirrion, ahora van a de al revés Yo no pienso irme primero, ni tampoco irme después Y arriba la sierra primo, de Durango y Sinaloa, échale montes Vengan a buscar a un hombre, ya no le hagan al cobarde A mi me gusta el peligro, si es que quieren agarrarme A mi me persina un cura, y me santiguan los frailes De Culiacán a los llanos, está cortito el camino Ya saben donde encontrarme, le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes, vengan a acabar conmigo Los valientes de palabra, son ligeros de pezuña Mil veces llora el cobarde, y el valiente no más una Y a Javier lo demostró, desde que lloró en la cuna Mil veces llora el cobarde, y el valiente no más una